¿Qué te pasa con mi cola? No sé, todavía no vi tu cola, perdóname ¿Querés ver? Mirá No, 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 no Se están bajando los pantalones en este momento Estoy cacheteando con los cachetes Está aplaudiendo con el orto Estos son los dos cachetes de culo Qué culo entrenado, eh ¿Viste? Y sin manos Mira mamá, sin manos Bueno, últimas palabras se transformaron en un monólogo Pero estamos divirtiendo, mirá, este boludo se caga de risa, mirá Este boludo, dale, dale, boludo No, mira, cómo se llama ¡Se llama Fede! Fede se caga de risa Mirá, mirá, escuchá Boludo, me dejó de flashear el culo de ese Se notará Frédéric, por favor, última palabra Para este hermoso programa ¿Qué? ¿Yo? No, si querés hablar bien Entre de Cori, por vos, dale Está hablando del fallo Sí, esas son mis últimas palabras Está hablando del fallo Últimas palabras, Gilles Por favor El guasón se fue por ahí Guasón, ¿qué hiciste con Batman? Sácame el guasón de aquí Sácame ese guasón de ahí Gilles, mira, por favor, últimas palabras Yo quiero de lo que tiene Fede De que me convide lo que está fumando Le pegó re bien Yo simplemente voy a decir que No soy solo un vientre bonito